¿Entramos a este parque o no? ¿Qué decir? Es que mira aquí hay una cuestión la verdad. Ya he metido por el contravía. No, pero en contravía no, hombre. ¿De parquear tiene ese parque? Sí, Austin, Dona, One, Dollar, World. Ahí, viste para acá. ¿Qué? Ya se ve para allá. Es un parque ahí. De Teresa Luzano. Ah, esto es un teatro, ¿qué es eso? La gente está jugando ahí. Firme, con un firme. O sea, un vampiro mexicano. Ah, y a Nico se mantiene hablando con los vampiros. Dígamele a Nico que viene con un coche de vampiros. Si viene que le... Lo que perdió. Este es otro parque. Este parque está bueno, ¿eh? Todo el río. ¿Y este lago de Lupe con qué? Con el río. Oye, ¿se ve bonita la ciudad, sí, cierto? Claro, porque es una ciudad metida dentro de un parque. Ah, por aquí se puede hacer... Sigue derecho, sigue derecho. Siga para allá y te golpeas. Sigue, sigue, sigue. ¿Ve? Sí, sigue, sigue, sigue. En el sur congres. No digas que vamos a ir otra vez al congres... ¿Dónde está el congres? No, al para allá, pero no vamos a ir otra vez al congres, no puede. ¿Ah? Oye, la cañada de los perros. Miren, 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 con dos perros. Hijo, qué puto perro tampoco. No dice el perro, mira cómo la arrastra, la arrastra. Uy, qué perro. La arrastra, mira qué perro la arrastra. Un perro es un caballo. A ver, la cagada que tiene el perro, dale, dale, dale. Ese perro la arrastra, miren. Oye, esto por aquí está bueno para caminar, ¿cierto? Ay, mira esa montaña, mira esa montaña. ¿Esto es como un parque, ¿cierto, Sara? Sí, es un parque parquense por ahí. ¿Qué parque será este? No, parque parque. Todo el mundo tiene perros, hay pulgosos. Gas. Ah, es que es como un parque de perros. Sí, mira, pero es bonito. O sea, esta no tiene un parque, no tiene un bolso. Esto es como la gente corre, ¿ve? Y es el río. Esta es un tour en barco. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo, dale, dale. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, ¿dónde? Hágame el tour en barco, dale. Aquí hay un sitio donde la gente se baña, es que es muy famoso, pero yo no puedo ver dónde es. Yo diría que te devolvieras. ¿Por aquí, por esto? Sí, por ahí, por ahí. No, no, por ahí nos metamos por ahí porque nos enredamos más. Este es Riverside. Y mira, mira, ve. Gol. Estoy jugando gol. Mira qué mal cara es esto. Esto para aquí está muy bonito, ¿no lo conocía? Y es de la Guadalupe, ¿sí o no? No, pero saliéndose de la Guadalupe. Sí, pero esto es como una vía común y corriente, una carretera. No había que atravesar el parque. Esa señora le echaron de la casa y yo el bolso ahí. No, pero vale que 10 dólares. ¿Y a cualquier hora? ¿Una hora qué? Ah, ustedes son senior, ustedes pongan 8. Ya, 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 vamos. Pero ve, eso ahí que es. Mira que ese, ¿verdad? Difícil. Dos horas parking, ve. Y gratis. No dice que es gratis. Pero este es un parque, con puente de agua y todo. Pero dice que es gratis. Esta está bonita, mira. Aquí no puedo parquear porque pago. No, pero... Mira, tiene su puente de agua y todo. Esto es como un parque de... De diversiones. Parque para que la gente venga y se distraiga. Mira esa montañita. ¿Pero qué será eso allá? Un teatro. ¿Un teatro? Fíjate, ¿qué hacemos? Pues vamos, nos metemos ahí. Mira, mira, que voy a tomar una cerveza por allá. Pero no hay. Acuérdate que allá es un atracón. Vámonos para allá mejor que... Para quitar el atracón. No, pero es que... Es que por aquí vamos como... Si volviéramos otra... No, pon eso. Nosotros venimos... El atracón está allí. Vamos a dar la vuelta a este parque. La cosa está a seis minutos. Esa. ¿Cuál es? Del bote. ¿Cuánto vale un 10? Porque ahora lo hacemos. Normal, vale 10. Vale, vamos, venga. Listo, vamos a hacerlo, dele. ¿Dónde? Que va. Mira que está... Eso que es ahí, mira. Doscientos pies en la ratonda. Toma la segunda salida y continúa por vuelta.